Tumba, sector de baile, prostitución en cantidad, homosexuales. Mucho peligro en las horas de la noche, en el día normalmente, de noche muy peligroso. En la semana mueren dos personas aquí en este sector. Y como vemos en el día ya, esta parte ya es una zona donde es prácticamente un zoológico. Bastante venta de animales y ahí está la universidad. Hay dos universidades bastante grandes. En el día es normal, en el día es tranquilo, muy normal, muy sabroso caminar por aquí en el día. De noche si no. Almacenes Éxito, uno de los almacenes más grandes de Colombia. Aquí ya disminuye la peligrosidad, ya aquí ya es más normal, ya es residencial, comercial y residencial. Ya es más seguro de este pedazo de la ciudad. La avenida que estamos andando es la famosa avenida Caracas. Tiene un recorre desde el sur de la capital hasta el norte que llega hasta la ciudad de Bucaramanga. Tiene más o menos como 15 kilómetros de largo. Aquí ya estamos próximos al centro en el cual, esto antiguamente en los años 60 aquí vivía mucha gente de dinero, mucho rico. Pero ya los ricos salieron de aquí y están viviendo arriba en la colina. Aquí ya se comercializó, ya hay mucha taberna, mucha discoteca, mucho negocio. Y en una época bastante peligro, pero ya ha mejorado la seguridad. Ha estado más seguro, el gobierno ha tenido mucha atención en este sector. Muy bonito hoy en día. Ellos caminan mucho, se girona, todo el día caminan mucho. Se la pasan drogados, como mazucos, marihuana, pegante, pegante boxer, que se llama aquí. Bien drogados para poder caminar todo el día, recolectando basura para ir y vender. Esta es la calle del pecado. Aquí es el barrio Santa Fe. Un barrio bastante delicado, mucha inseguridad, mucha prostitución. Esta es la zona roja, la zona roja de Bogotá. Barrio Santa Fe, mucha prostitución, bastante prostitución. Esto está reglamentado aquí en este sector, el barrio Santa Fe. Estamos en pleno centro de la capital, a tres cuadritas de la propia principal avenida.